¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Felicidades, madrasa! ¡Hola! Equipo hermoso de mi corazón. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien. Vimos que pasaste bien el viernes. De hecho, estuvimos en contacto. ¿Qué hiciste después? ¿Cómo vino la cena el sábado cuidándose en la alimentación, no? Gente, acá creo que comimos asado hasta el domingo, más o menos. Sí, sí, sí. Retuit. Sí, totalmente. ¿Cómo hacemos hoy lunes para tratar de recuperar lentamente los excesos del fin de largo? Sí, en realidad, si tenemos que hablar específicamente de los excesos, ustedes saben que nosotros somos una máquina que, a través de la alimentación, ingiere calorías y hay que saber equilibrar este. Nuestro problema clave ahora con el tema de la cuarentena sanitaria es que estamos muy sedentarios. Sí. Así que vamos a ver si logramos hacer unas clases de entrenamiento. Le voy a proponer ahí a nuestros jefes para ver si se prenden con las clases de entrenamiento que me piden mucho en las redes sociales y a ver si funciona esto para activarlos un poco. Es verdad, vos, Patti era antes nutricionista y daba sus consejos de nutrición. Ahora ya pasó a la cocina, ¿verdad? Ya nos muestra también. Y después ya va a ser también personal trainer. No, Patti es comentísima. Hay que cuidarse, hay que cuidarse de Patti Padrón. No, pará, pará. Mi primera profesión, o sea, mi segunda, porque primero fui payaso. Yo soy entrenadora personal certificada, señor. ¡Hala, pucha! Te lo tenía guardadito eso, Patti. Pinta. Usted, les cuento, tengo 42 años, gente. Por muchas fases ya pasé, pero de verdad soy entrenadora. Voy a mostrar el registro porque tenemos un registro. No, te creemos, Patti. Por favor, confiamos plenamente en tu palabra. Por favor. Bueno, hoy lunes especial de Pizas. Me encanta. Y voy a mostrarles las dos opciones que tenemos para hoy. Fíjense. Tenemos acá esta primera, ¿la ven? ¡Guau! Peggy, la Pizas Peggy. Bien, esta es una... Mi idea era hacer una caprese oficial, completa, pero ayer no encontré albahaca, no había por ningún lado. Entonces, traje como opciones, y para que ustedes tengan en cuenta, otras hojas verdes que pueden reemplazar a la albahaca en el caso de que no se consiga. Esta tiene, en particular, tiene rúcula y tiene achicoria. ¡Ay, qué rico! Que está todo mezclado. También tengo espinacas que también le queda muy bien porque no tiene que ser una hoja muy dura, porque recuerden que se pone cruda encima. Y se le pone encima, cuando ya voy a hacer la presentación final, voy a colocar el aceite de oliva, ¿verdad? Pero tiene tomatitos cherry, tiene aceitunas rellenas y tiene la base de la pizza que les voy a contar qué característica tiene. Y tiene una base de salsa de tomate y queso mozzarella, ¿sí? Perfecto. Esta va a ser nuestra primera opción. Yo les voy a mostrar, para que sea más práctico de ver, yo les voy a mostrar la pizeta. La pizeta y la pizza del germano tienen la misma composición nutricional y cuál es la característica y lo bueno que tiene. Porque, fíjense, ustedes saben que la pizza es considerada una comida chatarra, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien, ¿por qué? Porque justamente los productos que se utilizan son de baja calidad. Entonces, si nosotros queremos darnos un permitido y comer una rica pizza de alta calidad en nuestras casas, lo que tenemos que hacer es utilizar productos de buena calidad. Y la base para este, digamos, para este especial de pizza es, obviamente, utilizar una prepisa que nos dé y que nos aporte nutrientes que generalmente están extraídos de una alimentación o de una comida chatarra. Entonces, utilizando la base de la pizeta del germano, que es la misma, digamos, la misma masa que se utiliza para la prepisa, que es la que acaban de ver, lo interesante de esto es que primero es alto en fibra. Ellas saben que las fibras alimentarias son muy importantes para la salud de cualquier persona, sea niño, embarazada, anciano, adulto, deportista, etc. Punto número dos son bajas en grasas. Entonces, también eso es muy importante porque ahí reducimos bastante el aporte calórico de la pizza que vamos a hacer. Bien, entonces, vamos a hacer la opción de la prepisa para que sea más rápido. Tenemos una prepisa del germano. Prepiseta. La pisetita, exactamente, sí. Acá, ¿qué le voy a agregar? Solo le voy a agregar una base de salsa de tomate tradicional de pizza. Esto tranquilamente ustedes pueden hacer, pueden hacer una precocción de los tomates y después procesan el tomate y tienen una salsa de tomate natural, ¿sí? ¿Mejor es la natural o la comprada no recomendadas? Siempre lo mejor es lo natural, ¿por qué? Porque estamos adicionando menos conservantes, menos aditivos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos productos o productos alimenticios hechos en casa es el tiempo de conservación porque no duran tanto. Entonces, hay que hacer la cantidad que se va a usar en el momento, ¿sí? En este caso, si vamos a hacer una salsa de tomate con tomates naturales, saber cuántos vamos a comer, digamos, en la casa para saber la cantidad que vamos a hacer. ¿Cómo se hace esa, 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 perdón, así que me vaya por la salsa? Sí. Si es que, por ejemplo, somos cinco personas. Sí. Que vamos a comer la pizza. ¿Cuántos tomates uso? ¿Hay uno por persona? Claro, si vas a hacer piseta, se calcula un tomate perita, ponele, por persona. Si vas a hacer una pizza grande, generalmente se calcula por porción, como una tradicional tiene ocho porciones, entonces aproximadamente vas a utilizar la mitad de un tomate, serían cuatro tomates para una pizza entera, ¿sí? De ocho porciones, sería medio tomate por porción, más o menos, para decirlo de alguna manera. Perfecto. Pero eso procesado, a veces, generalmente, como tiene, el tomate tiene mucha agua, queda, se le extrae el agua para que quede con esa, con esa consistencia de salsa, ¿verdad? Sí, sí. Inclusive ahí le podemos agregar ajo, cebolla y todo lo que nos gustaría que esté en esa salsa y bien condimentada. Claro, perfecto. Bien, entonces tenemos nuestra piseta, alta en fibra, una base de puré de tomate, ¿sí? Y acá le voy a agregar, este es queso mozzarella, que yo lo que hice fue tenerlo en la heladera, lo subí un ratito al freezer y quedó más durito que lo normal, así lo puedo rallar, ¿sí? Ok, genial. Pero ahí pueden usar un queso bajo en calorías, inclusive me preguntaron queso roquefort, que a la gente le gusta, ahí queda a libertad de la persona, del que está preparando la comida, siempre el que cocina se lleva la mejor parte porque pone todo lo que le gusta, ¿verdad? Claro. Bien, entonces hacemos una base de queso, ¿sí? ¿Y qué voy a agregar acá? Vamos a la primera opción que era nuestra caprese que está combinada con rúcula y otras cosas, porque recuerden que la caprese lleva albahaca, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Ya lavé las hojitas, hay que cuidar bien esos detalles, recuerden que son productos que están frescos, ahora con este tema de nuestra cuarentena sanitaria hay que tener mejor control higiénico de los productos, lavarlos unas cuantas veces, aunque parezcamos que somos exagerados, mejor prevenir. Como esta pinceta es chiquita, yo les voy, es una porción, ¿eh? Le coloco encima las hojas frescas, ahí ya va a depender si quieren albahaca, rúcula, chicoria, espinaca, también queda muy bien, y algo que me preguntaron, fíjense que esta en particular no está precalentada, si voy a querer comerla precalentada antes de colocar las hojas frescas, yo coloco para derretir el queso, ¿sí? Yo les voy a mostrar así porque quiero que vean, y después tenemos los tomatitos cherry. O sea que esa masa ya está precocida, digamos, no necesitas. Exacto, sí, y de hecho cuando es fresca es riquísima porque es blandita, ¿me entienden? Ahora, si quieren que quede crocante, entonces antes de colocar las hojas frescas, coloquen en el horno o en el microondas que queda muy bien porque ya hicimos, ¿se acuerdan que ya hicimos nuestra pincetita en el microondas y quedó muy bien? Y acá tengo unos tomatitos cherry que le ponemos encima cumpliendo con la caprese y quedan muy bien. Y esto, Pati, sería nuestro permitido para el almuerzo, para la cena, ¿qué momento del día recomendás? Exacto, muy buena tu pregunta, Rubia, ¿por qué? Porque la gente me dice, hay una pisita como almuerzo, como cena. Ahora, recuerden que acá solamente le estamos poniendo alimentos de origen vegetal, bueno, excepto el queso, que podría darnos más, digamos, más proteínas y que sea más suntuoso para que pueda ser o un almuerzo o una colación o una cena, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a utilizar como almuerzo o como cena, podemos comer las dos porciones que ya vienen en la bolsita, porque vienen dos prepicitas, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, podríamos hacer, si es colación o una entrada, sería una. Si es almuerzo o cena, serían las dos. Y ahí podemos utilizar otro tipo de preparaciones, que es la segunda opción que les voy a mostrar. ¿Qué más le puedo agregar a esto? A mí me gustan muchísimo las aceitunas rellenas y que a esto le quedaría muy bien también, ¿ven? Tiene súper buena pinta. Exacto. Vamos a la segunda opción. Que creo que es la que me interesa a mí. Que seguro es la que le interesa a Valiente. Mire, Valiente. ¡Mirá! Acá, ¿qué es lo que hicimos? Ahora sí estamos hablando. Ahora, pum, para arriba, porque acá se vienen las calorías, ¿sí? Bien, esta que opcioné es la misma prepisa, tiene una base de puré de tomate, tiene queso muzarella como base, como está derretido no se ve, pero encima, ¿qué es lo que tiene? Tiene cebollas moradas, que están salteadas en aceite de oliva, tiene panceta y jamón crudo, que es lo que ustedes ven ahí, tiene morrones salteados en aceite de oliva y tomatitos cherry, ¿sí? Este está más interesante desde el punto de vista calórico. ¿Y cómo hacemos esto? La misma base, nuestra piseta, la base de puré de tomate. Yo siempre les recomiendo que elijan bien sus ingredientes para no ponerle tanta cosa a todo y después no podés ni morder porque se te cae todo, ¿sí? Acá nosotros podemos hacer la base de nuestro quesito, porque por algo es pizza, ¿verdad? Si no tiene queso es un suicidio. Ahí. Nunca el queso es suficiente, siempre podés ponerle un poquito más. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Lo que pasa a veces es que nosotros colocamos el queso y después queremos ponerle un poco más encima y no hay ningún problema. Por eso la variedad y el tipo de queso que utilicemos es muy importante porque podemos usar una base, bajan calorías, metemos al horno o al microondas, cuando sacamos y le agregamos los ingredientes encima, podemos nuevamente agregarle para el toque final el queso, ¿sí? En algunos supermercados se vende ese queso resto, no sé si alguna vez... Sí, es como lo que sobra... Lo que sobra de cada tipo de queso que es delicioso. Es una combinación que es lo máximo, ¿sí? Si no tenemos problemas de salud, tipo hipertensión arterial, diabetes y tenemos como una libertad, esas opciones son muy buenas porque ahí tenemos un mix de quesos, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien, ¿qué le vamos a agregar a este? Arriba del queso que este ya le hice como para que se derrita, le estoy colocando una base de cebolla morada que a mí me encanta y les cuento que quiero que prueben en la pizza porque generalmente ponemos la cebolla blanca, pero la cebolla morada, aparte de otorgarle un color divino, es muy rico. Esto solamente está salteado en aceite de oliva, dígame. Eso te iba a decir, hay gente que al saltear así la cebolla le agrega una cucharada de miel, ya sería un abuso, ¿verdad? En realidad, si te gusta el toque de dulzor, digamos, la miel queda muy bien, ¿sí? Podemos usar, generalmente se usa miel de abeja y lo que hay que saber es la concentración para que no sea tan dulce tampoco, porque recuerden, la cebolla es dulce, tiene una concentración de hidratos de carbono que al saltearlo o al rehogarlo se carameliza y queda espectacular, ¿sí? Perfecto. Bien, ¿qué le agrego? Arriba de nuestras cebollas moradas le pongo... Jamón crudo. Jamón crudo. Sí, yo les traje otra opción que podría ser menos calorías, a mí el jamón crudo me encanta, que podría ser el jamón de pavo, ¿sí? Que también queda muy bien. Fíjense, entonces tenemos la base de nuestro queso, la cebolla morada, el jamón crudo, y acá, ¿qué podemos poner? Yo les traje los morrones que estaban salteados también, al igual que el coso a mí me gusta mucho, hay gente que no le gusta el morrón en la pizza. Pati, te voy a tocar el timbre en cualquier momento, termina el programa. Ella, ¿vos por qué pensás que entras siempre a esta hora? Esa es su colación, ¿entendés? Pensás que hay cocina para utilería nomás, ¿no? O sea, vos decís que te voy a tocar el timbre y ya no va a haber nada para mí. No va a haber nada, olvídate. Y las aceitunas para darle el toque final, fíjense ahí. Genial. Esta más calorías, te llena más, tiene proteínas, tiene hidratos de carbono, altos fibras, minerales, vitaminas, así que acá nos hacemos un touch, que puede ser, ya saben, que puede ser almuerzo, ¿dónde hice mi otra presentación? Que puede ser almuerzo y cena, sí, tenemos estas dos porciones, una más con vegetales y otra más con proteínas. Y obviamente, si vamos a hacer la pizza familiar, tenemos las opciones, que ya saben que del Germano tenemos la prepizza, que es la que ustedes dieron la grande y que queda muy bien ocho porciones, ¿sí? Perfecto. Pati, no sé si vos tenés retorno de un monitor ahí cerca, pero te cuento que la silla a mi lado, la de Oscar, quedó vacía y en cualquier momento te va a sonar el timbre porque Oscar fue a que le des la pizza de jamón crudo. Excelente, acá se la preparo para tipo delivery para que la lleve. Te digo que en cualquier momento suena el timbre y es Oscar, los muchachos también están interesados, así que anda sacando unas cuantas prepicitas que ya te damos a tocar. Voy poniendo al horno, que venga el equipo, que venga. Muy bien, gracias Pati Padrón, genial. Un beso, nos vemos el miércoles. Claro que sí, Pati Padrón, que recuerden seguirla en las redes sociales porque todos los viernes está regalando un kit del Germano también en las redes de América y A24 Paraguay.